Hace mucho que no se usa, no? Si! Ve a mamá, allá Mandale el saludo a tu abuelo Como vale? Saludo a tu abuelo Ah! Eh! Hola abuelo! No lo se Ay que frío Super sexy Horroity Horroity Nunca De oro El saludo O They ¡Suscríbete al canal! Me quedé sin tanza Rompió la máquina Le sacó las tiras para cortar Me quedé sin tanza Ah, hay más allá adentro ¿En serio? Me quedé aparte Quedamos sin tanza, vamos a reponer la tanza Encontramos un pedazo de tanza Este muchacho como trabaja Hola, ¿cómo es tu nombre? Jardinería y modelaje Me dejaste el dedo Si Mira como me dejaste el dedo Acá la gorda podó No, no, no No, no Se va a caer en la cabeza Vamos allí con los memes random Jaja Salen Los africanos haciendo el funeral Jajaja Esa, es ahí Esta, acá adelante Estas finitas ahí Esa, es así Esa, sí Ah, ¿no? Sí Bueno, ahí quedó Bueno, ahí quedó Bueno, ahí quedó Ahí quedó Bueno, ahí quedó No, 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 ahí quedó